Música El reunión que Dios nos ha legado aquí fue donde yo vi la luz, la luz por primera vez un 6 de mayo de 1933 de padres amiguitos Hoy estamos acá con la señora Hortense ella es una figura en el cantón de Siquirris Él estuvo aquí mientras yo estuve ahí y estaba muy feliz conmigo dice que su padre le contó todo sobre mí cuando yo era una pequeña mujer Oh, el padre es un verdadero que su padre le contó todo sobre mí cuando yo era una pequeña mujer